Interrogatorio Foco en los ojos Parche De hielo en el culo Pela Marinera ¿Por qué soy de mí? Digo Bajo unas condiciones meteorológicas Desfavorables Te digo, he dicho, sí Foco en la cara también, la verdad, que exagerar coño Sí, vale, sí Enfoco en la cara, vale, sí Interrogatorio, ya, no sé, ya Echendo el culo es porque tú se morro eres No me enfoques tanto, coño Que cante Que canto, venga Vamos a venir con la Broma de siempre De toda la puta Historia En todos los putos Sketches de humor O comentaditos sobre cantar Que me voy a poner aquí a cantar O hacer alguna broma referente a si canto o no canto No Estamos aquí en un interrogatorio serio El naval En vivo En la lucha obrera Y ahí no pito nada Estoy en el paro Y siempre lo he estado Y mi padre y mi madre Y sus abuelos y sus patarabuelos Todos A los dos siempre en paro Todos Por nuestra culpa Por nuestra culpa No Más electrodos No, que es altísima luz No No, no Más electrodos Lo que quieras Lo que quieras El gas es Calienta Y lo que quieras En el gas Mira en el 4 Ponlo en el 4 Que si lo pones más bajo No te enciende Y luego me torturas Bien Por favor Pero con gas Es que Es que Estos hasta que te dan Instrucciones Para torturarte Porque te vienen de Madrid ¿Sabes? Si no sabes Te va de la humedad Del pico Que es el naval Que es el paro ¿Sabes? Había un tío Que no sabía nada De iluminación Y venía aquí A torturarme Yo tengo que colocar Que Colocar Yo el poco A mi lo que me pasa Es que me tienen que enseñar A pronunciar Por el resto Domino yo Que te cagas Me he cortado yo Me he apagado No se cuantos cigarros En el brazo Me he puesto En la bolsa Me he metido En la cabeza Llena de mierda En una bañera Pa Y esto todo Por hacer un vídeo ¿Sabes?